Bueno, buenos, buenos días, buenos días o buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos y cada uno de ustedes, oiga, nosotros andamos sufriendo, como no tiene usted una idea, se me hace que hoy es el día de los cursientos, de los que traen galopena, no sé qué esté pasando, pero nomás viera, nomás viera las de caí que ando pasando, ande, si ahorita no estuviera abierto el baño aquí, ya me hubiera cargado pifas, ya me hubiera hecho un champurrado, o sea, todos con el gusto de saludarlos, desde voy entrando, a ver quién le atina a dónde voy entrando, Rosa María Mosqueda, bueno, si es entrando y compartiendo, mira, vámonos derecho, derecho, vámonos derecho, bueno, pues, nosotros vamos a otra encomienda, mire, hasta el papel se nos tiró, a Juan y Peter, se nos tiró el papel, mire, le digo que traigo una méndiga galopina, mire, el papel, viera, ande, si no hayan estado abiertos los baños, ahorita aquí de la gasolinera, padre santísimo, eh, en serio, hasta sudé helado, y muchos van a estar desayunados, dicen, ay, chago, me vale, me importa, chamoy, me importa un verdadero camote, ya se los digo, eh, buenos días, dice a Vicente Guerrero, José Ayala, pues, efectivamente, estamos entrando nosotros a Vicente Guerrero, y estamos viendo un panorama, como el que se ha vivido en varias partes, ahorita se debería estar llevando la, la fiesta, la fiesta patronal, que se festeja el 13 de junio, día de San Antonio de Padua, bueno, por las condiciones, y circunstancias, que todos, ya sabemos, y que muchos no creen, y otros están con su dolor, y les estoy hablando del coronavirus, pues, no, no hubo fiesta, también se suspendió, se le, se eligieron unas reinas, ahí, eh, virtuales, que fue, con todo respeto, pues, fue algo, pues, por las muchachas, no hubieran hecho nada, a las muchachas, les gusta lucirse en los eventos, de los teatros del pueblo, andar, y así, ¿para qué?, o sea, ¿para qué?, o sea, ¿para qué?, ¿verdad?, Víctor Beltrán, saludos, saludos, chago, bueno, pues, así luce, así luce Vicente Guerrero, y yo, con estos entresijos, con estos torsones, creo que ya rebajé 20 kilos, y no, ni te dirá, ah, no, agua, es mi Peter, que no le trepamos a este, Julia Ramírez, buenos días, Angie Morán, buenos días, a Ángeles Méndez, pues, nosotros estamos recorriendo, nada más que, traemos problemas, con, eh, con la galopina, a los, a nuestros aparatos, parece que les echaron, no sé, le echaron las malas vibras, algo anda mal, mire, aquí también se ponen el, el este de bufanda, jajajaja, por acá mi Peter, aquí también se lo ponen de bufanda, y otros, no utilizan el cubrebocas, me encanta su cultura, eh, me encanta, no utilizan el cubrebocas, ya vio, María Palacio, hola Chago, buenos días, a todos, desde Vicente, Guerrero, Durango, para el mundo, la señora se trae su cubrebocas, mucho, no lo, no lo traemos, nosotros vamos a bajar por esta parte, dice, Aquiles, Cerdán, San José, San Pedro, vámonos, Paquita, vámonos, vámonos para San Peter, saludos, paisanos, saludotes, a todos ustedes, entrando y compartiendo, este es lo que hacemos, bueno, paisas, yo voy a San Pedro Alcántara, voy con ese rumbo destino, voy a ese lugar, y vamos a ver que se ve, vamos a pasar rumbo a la estación, y es algo bonito, fíjese, en esta parte se firmó también la novela de Alondra, donde corría, así como tipo tornachile, cebolla y rábano, así, como se extraña la feria, bueno, bueno, se extraña la feria, y luego ahí está la feria, y ahí la están criticando, aguas, Peter, ay, mi Peter, viene en el teléfono, mi buen Peter, Mari Morán, Rosy Orozco, saludos en Ciudad Juárez, saludos a René Reyes, de acá de Rojas, Puanas, Durango, también a su señor esposa, Irene Olivas, hola chavos, buenos días, buenos, y de Arren, hoy es día de los cursientos, oiga, trae una mendiga cursiera, nomás de una galopina, pero infame, y hasta el morcón se me volteó al revés, se los juro, son unos de los que están almorzando, y te van a decir, ay Chago, Ezequiel Sánchez, me está viendo Angie Morán, con cuidado, ay Dios mío, ahorita en el baño, oiga, sudaba, helado, ¿quién ha sudado helado?, cuando le dan a uno así, que le da feyote a los entresijos, y no, pues quiere llegar uno pronto, y más se le atraviesan, que lo chequeo, le dije, mire mijo, no me cheque la temperatura, vengo sudando helado, ay Peter, que mi Peter, si quieres mensajeas tú, y luego yo manejo así, bien, ¿dónde le hace? María Tilano, saludos, pues aquí estamos, aquí se nos hacen también los arrancones, se hacían anteriormente los arrancones, vamos rumbo a la estación, dice Araceli, Hilda Herrera, saludos, gobiérnate, es que es la verdad, en serio, nomás viera como sabroso, Julia García Salas, pues no sé qué comí, oiga, traigo algo, traigo una diarra, una galopina, pero mire que hasta me duele, hasta la, no sé qué me duela, pero viera qué bonito, y luego le eché chile habanerito, nomás tantiele, nomás tantiele, nomás tantiele, Leticia López, saludos, en Riverside, California, mora a Irán, compra, tres metros, mira, 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 no, no compro nada, ahorita, ahorita voy a abigotarme unos mezquites, Alejandra Díaz, buenos días a Nidia Gómez, vamos rumbo a la estación, haga, Julia Ramírez, yo tengo, tiene frío, mi hija, ande, mi hija, pues cobíjese, mariatina, no, ay, man, a ver, pare, se agarraron espina, aquí traigo un barro, ahí están los mezquites, mire, ande, los mezquites, ¿quién ha probado los mezquites? ande, cuando se echa uno sabroso, ¿qué le pasó, Pite, le subieron ruido? y le bajó el vidrio a ella, ay, traigo a la madre de las abejas acá, le viene moviendo al vidrio, la madre de las abejas, ya se agarró el dedo, no, le digo, unos con diarrea, ay, Almadelia Villa, saludos, Chaco, buenos días, para eso son los mangos, ay, de cuál, oiga, come, come tapunas, cuídate mucho, ay, Dios mío, póngale el de los niños, Mario Aguilar, hola, Chaco, buenos días, no, oiga, está tremenda esta niña, está infame, la madre de las abejas, mela, híjela, 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 está infame, no, está infame esta niña, y se agarró los dedos, le viene moviendo a todo, saluda, y ya se orina, sí, está abierto el foco, hay una puerta abierta, no le señala ahí, vámonos, ay, 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 nombre esa niña, dice Yolanda Urias, compartidos, saludos, bueno, vámonos rumbo a la estación, si quiere o no quiere, mi pita, aquí estamos, dice, sobre la manita, ya, se la está chupando ya sola, ya se alivia, no, buenos días, Chaco, no quiere, cuidado, Chaco, Pilar Lárez, ay, me dio el, ándele, mire, se lo juro, vengo sudando helado, me dan unos retorcijones, yo le decía, y cuando más le dan los retorcijones a uno, es cuando más en aprietos está uno, que quiere llegar y que no llega, y que ay, y este mendigo que no se mueve, y ay, para qué me checan tanto, hasta me andaba tragando el cubrebocas, me iba a traer un pañal desechable, me lo iba a traer, pero me iba a ver nalgón, dije, no, para qué tanto, bueno, pues aquí viene ahora mi buen amigo Peter, aquí está Peter, vámonos Peter, vámonos a conocer nuevos horizontes, esta es la estación, antigua estación del tren, vea qué hermosura, para quienes anduvieron recorriendo, miren nomás qué hermosura, a ver Peter, párate, el que anda cursiento soy yo, no, ya vámonos, sí, esto es la estación, aquí es la estación del tren, era a la antigua, antigua estación, hoy es, agroservicios del Guadiana, pues así dice, ponga del seguro, ya le pusimos, oiga, pero esta niña, no sé qué tiene, esta tiene un chip de super mega traviesa, en serio, ya le puse un candado afuera, Angie Morana, ahí Chago dice, sí, un pañal, bueno, porque, oiga esta, que trae, ahora que trae esta, ahora viene haciéndole como gato, esta, al rato que le hagas como tigre, vas a ver, que te dé una, que yo le ha, derecho para allá mi Peter, no vayamos a chocar aquí, vamos a San Pedro, pues vamos a San Pedro, quien son oriundos y originarios de estos lugares, van a recordar estos caminos, a lo mejor ya tienen, un mes, dos meses, tres meses, dos días, que no han venido al Molino, pues yo se los estoy llevando completamente en vivo, ahí está la estación del Molino, cuando vas para allá, Fermina Solís Murillo, saludos en Georgia, allá en USA, compartan nuestra página, compartan nuestra página paisazos, vean los caminos, los mezquites, los huizaches, ahorita hasta la sequía está severa, no deja, no se deja caer, Dios Tlaloc, no quiere, y aunque se ha pronosticado, estos días lluvia, ojalá, ojalá, porque, ahorita ando como las babosas, me ando derritiendo, y muchos se preguntarán, ¿quién son las babosas? pues esas, 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 recuerdo que los niños, ya son súper, ande, mi hija, pues pregúntemelo a mí, con esta mujer, y luego me la echan, para que la cuide, no, no, es un tormento, es un castigo, en serio, que dicen que los nietos, gobiernan a los, y si es cierto, en serio, Dios la perdone, Dios la perdone, ay Dios mío, Julio García, Julio García Sol, saludos, chego desde Ciudad Juárez, María Tilano, mi mamá, es de ahí, de San Pedro, ¿a poco sí? no me diga eso, porque ya me viene dando, un torzón de nuevo, ¿cuándo va a ser su cumpleaños, Angie? el mío, es el mero 25 de julio, ya saben que soy original, soy original, y no me parezco a nadie, estoy timbón, tripón, barriento, cursiento, traigo juanetes, callos, traigo espolones, ay Dios mío, traigo el morcón al revés, me saltan las chichis en los brincos, el menudo se me mueve, no, 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 estuche de monerías, miren ella, Domínguez, pero aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy, pues ni le los, ah, mira, mira, anda, si tú la traes y no me la pegas, Simón González, pues ni le los mensajes, mi hijo, pues ni compartes, y lo tapo, te pone rejejo, ándale, ándale, te voy a dar tu leche para que te cuarties, te voy a dar tu leche para que te cuarties, mira, mira, Miguel Elodia Santo dice, a ver si haces una, una qué, andas de cabeza, oiga, sí, ahorita voy a llegar con San Antonio de Padua, para que lo pongan de cabeza, y esas que no han agarrado, para que agarren, a las que no les dieron, para que les den, y a mí para que se me quite estos retorcijones, yo ya compartí, ah, ya compartí, todos dicen, ya compartimos, no le hace que sigan estresados, no me importa, estrésense, estrésense, mi feyo corté, saludotes, compra unas pastillas de, de pedra, será de qué, de tierra, para taparme, para taparme el hocico, y no traga, de qué me daría, Peter, que no me comí, sería el tacote de chile, así sabrosote, los frijoles de loco, que me comí, la crema así con rajitas, pues es que no, que no me comí, déjate ver chago, no, 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 no se preocupen, aunque yo no quiera tener fans, no me voy a dejar ver, me vengo picando los barros, mija, ande, que me puse una crema, pomada de la campana, ande, mija, pues se haga de cuenta, que me estaban tocando el badajo, en serio, mira, mira que feo, me quemó, me quemó, ando pañiento, pañiento, como que acaba de parir, pañiento, este, está cañón, mira que feo, pero ahí ando, que me importa a mí la vida, dice San Pedro Alcántar, a ver Peter, te mandé un mensaje, vamos a buscar, donde está la escuela, pero la escuela se me hace, que está para acá arriba, aguas con el de la moto, ahí va, habrá fiesta, nos pusieron flores, María de Jesús Hernández, chago, carbonato, se me pica el hígado, se me pica el hígado, ¡Gracias!